hola ay que tontín que tontito ay que tontín ay que tontín hola hola chiquitín pequeñito pequeñito cocina ay que cocina de guapo eres coño uy uy la barriga la barrigona la barrigona la barrigona uy qué cocina pero qué cosa más tonta pero qué cocina uy qué cocina uy qué cocina uy 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 tonto 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.